Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy continuamos con análisis e instalación del Diablo OS, una distro basada en ARS Linux. En el día de hoy vamos a instalar el escritorio o el administrador de ventana, mejor dicho, administrador de ventana I3WM, un administrador de ventana ligero, pero enfocado al uso del teclado en lugar del ratón. Por lo tanto, muchas de las acciones están disponibles a través de atajos del teclado, aunque también se puede usar el ratón. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo enlace al canal. En esta plataforma dejo enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues aquí tenemos el sitio del proyecto Endavor OS, que es una distro que está basada en ARS Linux. Por lo tanto, muchas de las características aplicables a ARS también son aplicables a Endavor OS. Vamos a la sección de últimos lanzamientos y descarga. Vamos aquí a esta sesión de aquí y nos descargamos el ISO desde uno de estos servidores. Además, decir que Endavor ocupa el segundo lugar en DistroWax y que el ISO incluye ya varias ediciones. El ISO es bastante grande, pero tiene la ventaja de que incluye ya todas estas ediciones que se ven aquí. Y ambientes o escritorios como XFSE, MATE, LX, QT, LXD, Cinnamon, Plasma, Genome y Buggy están disponibles a través del instalador, que en este caso es Calamari. Pero también hay ediciones más ligeras como I3, WVM y estas otras ediciones que son contribuciones de la comunidad. Bueno, yo me descargué el ISO y me he creado una máquina virtual. Aquí tengo la máquina virtual, así que inicio esta máquina virtual y decir además que una vez que inicio a través de la imagen viva, el escritorio con el cual se inicia es el escritorio XXFSE. Pero durante el proceso de instalación vamos a ver que podemos seleccionar un escritorio diferente para instalar en nuestra computadora. Se demora un poquito en iniciar esta imagen viva. Sí he notado esto, pero como podemos ver es un escritorio hermoso. Realmente han hecho un gran trabajo desde el punto de vista visual. Vemos que todo está muy integrado. Este escritorio que estamos viendo acá ahora mismo es XXFSE. El color, ese color púrpura me gusta mucho. Y bueno, aquí, desde aquí podemos lanzar el instalador. Seleccionamos el método online porque el método online me permite instalar las últimas versiones de las aplicaciones. No obstante, es posible usar también el método offline, el cual me va a instalar las aplicaciones desde el mismo ISO. Yo voy a seleccionar el método online y me va a lanzar el instalador Calamares. En otras ocasiones hemos visto este instalador, que es un instalador muy intuitivo y muy fácil de usar. Voy a seleccionar el idioma español, aunque por lo general yo uso el idioma inglés por una cuestión de costumbre. No obstante, vamos a dejar el español y vamos a dejar esta región seleccionada. Aquí en el teclado sí lo voy a cambiar por el teclado inglés, ya que es el teclado que uso actualmente. Voy a usar este esquema que me permite acentuar las palabras. Y aquí tenemos todas las ediciones oficiales, todas las ediciones oficiales de esta distribución. Aquí como podemos ver, todas estas forman parte del desarrollo oficial de Endeavor Post. En este caso voy a seleccionar I3WM, le voy a dar siguiente. Y una de las cosas que me gusta es que me permite personalizar la instalación. Esta es una de las cosas que más me gusta en las distribuciones, que me permitan seleccionar cuáles son los paquetes que yo quiero instalar. En este caso yo voy a desinstalar Firefox. No me gusta Firefox, sobre todo porque me incluye la extensión Pocket, una extensión privativa. Y luego de instalar Firefox no puedo eliminar esa extensión. Lo más que puedo hacer es deshabilitarla o ocultarla. Aquí yo voy a deshabilitar esta parte. Bueno, aunque me incluye, no, esta parte tengo que dejarla habilitada porque es importante, porque es el servidor aquí, porque es algo, un componente fundamental para que funcione cualquier escritorio. Bueno, dentro de Network tenemos todos estos utilitarios. Incluso hay cosas aquí que puedo deshabilitarla como DNS Max, que es un servidor DHCP, un servidor DNS local que se puede instalar para redes, digamos, redes domésticas, si usted tiene muchas computadoras, o también para LAN. No obstante, yo voy a desactivarlo aquí porque no me interesa tenerlo. Puede deshabilitar además otras aplicaciones acá, pero fundamentalmente veo esta. En cuanto a Firewall, puedo deshabilitarlo sin ningún problema porque en redes domésticas, donde usted está detrás de un router, router no corre mucho peligro. Aquí administrador de paquetes, pues puedo deshabilitarlos, pero no es algo que me preocupe mucho. Aquí tenemos todos estos aplicativos, audio, hardware. Aquí le voy a deshabilitar todo esto porque yo no quiero tener ninguna aplicación de Endeavor OS, o sea, configuraciones para tener mi instalación lo más limpia posible. A estas sí las podemos dejar todas, aunque estas son relacionadas con la información del hardware. Este es MEL, esto es para ver las diferencias en un fichero. Si es desarrollador, le puede ser útil. Bueno, vamos a dejar. No vamos, solo quería mostrar para que vea que usted puede personalizar la instalación. En este caso, yo voy a deshabilitar aquí. ¿Qué quiero deshabilitar? Pues quiero deshabilitar ROFI. Solo voy a deshabilitar ROFI porque ya tengo D-Menu por allá. Tumblr, Tumblr, también puedo deshabilitarlo. Voy a deshabilitar Tuner, que es un administrador del fichero que forma parte de XFC y luego voy a instalar PC Man File Manager. Bueno, como puede ver, usted puede hacer una selección más específica, pero yo voy a dejar esta selección, así que voy a darle siguiente. Aquí el Bookloader. Aquí puedo seleccionar o usar el disco completo y aquí tengo opciones predefinidas, por ejemplo, con SWAT e hibernación. Y en este caso, solo me permite seleccionar dos sistemas de archivos o dos sistemas de fichero. En el caso que usted quiera personalizar el esquema de particionado, entonces debe seleccionar el particionado manual donde le permite seleccionar otros sistemas de archivos como XFS en lugar de estos dos. Por el momento, yo voy a seleccionar la primera opción, así que tampoco voy a cifrar el sistema y le digo siguiente. Aquí tengo el nombre completo. Voy a poner el nombre completo, el nombre de mi computadora, la contraseña. Repito la contraseña y le doy siguiente. Aquí usar la misma contraseña para la cuenta de administrador. Para la cuenta de administrador. En este caso, se refiere a la cuenta del usuario root. Hoy siguiente, tengo el resumen para verificar todo lo que va a ser el proceso de instalación. Si algo lo reviso y hay algo que no estoy de acuerdo, le puedo dar atrás. Así que le digo instalar y le digo que sí, voy a instalar ahora. Como yo voy a instalar usando el método online, se me demora alrededor de 6 o 7 minutos. Así que yo voy a detener el video y una vez que el proceso haya terminado, lo reinicio nuevamente. Pues aquí ya hemos terminado el proceso de instalación. Así que yo le digo reiniciar ahora y le digo hecho. Y vamos a iniciar. En lugar de la imagen viva, vamos a iniciar por la instalación que hemos hecho en el disco duro. Esto es una de las cosas que he notado que pasa con en Diabos. Que cuando le digo reiniciar, pues me aparece esta barrita aquí de que se está realizando un proceso. Es decir, se está deteniendo un Jokes. Esto es característico de SystemDate. No suele pasar con distribuciones que no usan SystemDate. Y con las que usan SystemDate no pasan con todas. Pero en el caso de Diabos, sí sucede. Me dice que el tiempo máximo es de 1 minuto 30 segundos. Y una vez completado ese tiempo, pues si el Joke no termina, va a forzar su terminación. Así que de todos modos vamos a esperar porque ya solo faltan unos 20 segundos aproximadamente. Pues aquí tengo en Diabos, así que inicio por acá. Y aquí tengo la pantalla de inicio. Como pueden ver, tengo aquí una instalación. Mi flamante instalación de Diabos y 3WM. Pues aquí hay algo que sí noto y es que no tenemos ese fondo. Tenemos un fondo de pantalla oscuro porque no hemos instalado esos componentes específicos del Diabos. Aquí tengo la terminal, en este caso es la terminal de XFCE. Usted puede instalar una terminal mucho más, mucho más ligera. Pero yo quería tener esta terminal, pues sí, necesito una terminal para instalar aplicaciones adicionales. Bueno, sí, parece que no me está funcionando el D-Menu. Aquí lanzo, déjame ver. Con Windows, la tecla Windows, Enter, lanzo la terminal. Yo voy aquí, voy a necesitar instalar quizás Rofi, que no lo instalé, menos S-Rofi. Ya digo que sí. Y ahora sí. Pues aquí tengo al lanzador Rofi. No lo había instalado, había instalado D-Menu, pero no me está funcionando. No sé por qué no me está funcionando. Bueno, no había seleccionado Melt acá, pero parece que sí. Vamos al modo estándar. Como pueden ver, cambié el hallado. Cambié el hallado desde el modo estándar al, o sea, al modo vertical. A un modo stack, que era el que estaba anteriormente. Porque tratando de lanzar el D-Menu, pues no le di en la tecla Windows S, que es cuando activo el modo stack. Como por ejemplo, Windows S es modo stack. Puedo cambiar de una ventana a otra con arriba y abajo. O sea, Windows, arriba y abajo. Windows, arriba y abajo. Ahora, si presiono tecla Windows E, va al modo estándar, que es el modo vertical, donde si lanzo otra ventana, se va a meter, aquí en este caso, se va a posicionar a la derecha. Para cambiar de una ventana a otra, basta con presionar Windows, la tecla Windows, izquierda, derecha, arriba y abajo, si tiene otras ventanas. ¿Qué voy a instalar? Voy a instalar un navegador, porque yo, a pesar de que me aparece el ícono de Firefox, no instalé Firefox. Si se dan cuenta, aquí no me aparece Firefox. Ahora, para lanzar Rofi, que es el lanzador este de aplicaciones, basta con presionar Windows, Windows D. Con Windows D me aparece el lanzador de aplicaciones, como podemos ver aquí. Bueno, yo lo que quiero es instalar el navegador Midori, para poder navegar por internet. La conexión a red se hace de forma automática, usando un DHCP, por lo tanto, debo tener configurado un IP de manera automática. No tengo IF-config, pero puedo usar IP-4AT. Y como pueden ver, si tengo, bueno, esta dirección 10.0.215, es una dirección que te la da la máquina virtual, porque forma una red interna, pero sí tengo conexión a internet. Lo podemos ver aquí, haciendo un ping a este servidor, como pueden ver, sí tengo conexión a internet. Bueno, vamos a instalar, vamos a instalar un navegador. En este caso, vamos a instalar Midori. Le digo que sí. Una de las cosas que me impresiona, lo dije ayer en el video que hicimos ayer, sobre cinco razones para usar Arch, es el administrador de paquete PAN. Es sumamente rápido, sumamente, me impresiona mucho la forma en que funciona este administrador de paquete. Y esto me ha hecho prestarle atención a esta distribución. Bueno, aquí tengo Midori, para lanzar Midori Windows D y lanzo Midori. Acá lanzo este navegador, como pueden ver, se pone a la derecha. Y aquí podemos buscar por I3WM para ver la documentación. Y aquí puedo ir al sitio oficial de I3WM. Y aquí puedo, por ejemplo, ir a la documentación. Y aquí tengo diferentes documentaciones. Yo no la voy a ver toda. Usted puede ir al enlace y explorar más sobre este administrador de ventana. Que, dicho sea de paso, me gusta mucho. Me gusta ese enfoque que tiene sobre usar más el teclado que el mouse. A veces usar mucho el mouse te provoca cierto dolor en la mano, cierto dolor, cierto estrés. Entonces, sería, si es bueno para este tipo de cosas. Aquí lo que quería ver era, vamos a ver si es aquí exactamente, el Inreference Card. Pues aquí tenemos, digamos, los atajos más comunes. Donde en este administrador de ventana existe la tecla que le llaman Mod 1. Que es el modificador 1. Que en este caso viene por defecto configurado. Que es Windows. Ya lo comentábamos. Y en la otra tecla, bueno, por ejemplo, con Windows Enter lanzamos una nueva terminal. Con Windows, desde aquí podemos cambiar cuál es la ventana activa. Pero también lo podemos hacer con las flechas izquierdas, derechas, arriba y abajo. Ahora, con Windows Space cambiamos el foco de la ventana. También podemos decir. Y aquí podemos mover las ventanas si queremos moverla de una posición a otra. Como podemos ver, aquí podemos cambiar el esquema como tal. Si tenemos al, por ejemplo, cambiamos al esquema vertical y lanzamos una nueva ventana. Por ejemplo, Windows Enter. Vemos que en este caso se pone una debajo de la otra en lugar de una al lado de la otra. Bueno, aquí cambiamos el hallado como tal. Donde podemos decir que es staking, es tab, tab creo que es este que tenemos ahora. O en este caso no me está funcionando. Pero si por ejemplo, lo comentaba anteriormente, Windows 8. Ahora lanzamos otra ventana. Bueno, se me está poniendo a la derecha. Porque es el defecto. Por defecto. Pero. Vamos a salir de aquí. Con Windows Q cerramos esa ventana. Bueno, aquí salimos. Y si presionamos más bien Windows S que es staking. Y ahora lanzamos de nuevo. Vemos cómo se crea un stack. Y con arriba y abajo cambiamos. ¿Verdad? También tenemos por acá que era algo de lo que quería ver. Ya vemos. Con Windows D para abrir una nueva aplicación. El shift aquí no me está funcionando. Parece que la configuración por defecto no... Aquí en Diabors no tiene este atajo por defecto. Si no con Windows Q ya se mata la ventana. Por ejemplo, si vamos aquí a este Windows Q, me cierra la ventana. Ahora quería ver algo más. Ahora quería ver algo más. Quería ver... A ver si está por acá. Ya habíamos visto esto. Enter J. Focus frame. Moviendo las ventanas. Esto para ver la pantalla completa. Esto para ver la pantalla completa. O sea, en lugar de un lado o de la otra, poder cambiar y verla a pantalla completa. Claro, si pongo Windows F, es la pantalla completa y se me quita la barra inferior, que no es eso lo que quiero precisamente. De todos modos, usted puede, vamos a volver al modo anterior, usted puede ver toda la documentación de i3.wm en su sitio oficial. Está muy bien documentado. Es un escritorio sumamente ligero. Otra de las cosas que quería era instalar era PC. El administrador de fichero PCMine File Manager. La versión GTK 3. Y como podemos ver, lo rápido que instala el paquete. Acá en la parte, también como pueden ver, podemos usar el mouse. Y en esta parte, bueno, que tenemos... Tenemos acá información relacionada con nuestra computadora. ¿Dónde está la configuración? Bueno, está la configuración en... Y3, etc. Y3... 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 Aquí... Tenemos toda la configuración. También tenemos otros picheros relacionados con este administrador de ventanas, donde podemos ajustar estas configuraciones para ajustar la apariencia de acuerdo a nuestras preferencias. Pero de modo general, me encanta, me encanta este diseño, esta apariencia, esta... Como se ve visualmente. Y así tenemos este administrador de ventanas sumamente ligero. A muchos desarrolladores les encanta este enfoque, este esquema, esta apariencia visual. Bueno, pues nosotros vamos terminando por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!